Amor Por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué consecuencia estará ahí Cerrando pasos de una lágrima Ere viviente, eras feliz Y yo me tuve de estimar Amada mía dulcea Mi gran amor, mi niña, mi mamá Y yo me tuve de estimar Y yo me tuve de estimar Y yo me tuve de estimar Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa he sido mía Por doler en tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía dulcea Mi gran amor, mi niña, mi mamá Mi gran amor, mi niña, mi mamá Te mami, te ayúdame, te ayúdame, te ayúdame, amadame yagúdame, mi niña mi madre. Música Música